¿Cuál es el reconocimiento de la rehabilitación? ¿Vieron el trabajo que estamos haciendo con estos 122 chicos con capacidad diferente? Nosotros trabajamos los días lunes, los días jueves y los días sábados de 15 a 18 horas y el día sábado durante todo el día. Los chicos que vienen son 122 en este año de Concepción del Bermejo, de Presidencia Roqueza Espeña, de Machagay, Quitilipi, Villa Ángela, Los Frentones, por supuesto de nuestro Pampa del Infierno, Río Muerto y Pampa de los Guanacos que es en Santiago del Estero. Esas son las localidades que están asistiendo durante esos tres días de terapia. Nosotros hacemos rehabilitación mediante el caballo. El caballo es nuestro mediador para la terapia. Le sumamos lo que se llama masoterapia, que es una terapia alternativa a la terapia del caballo. Todo lo relacionado a masaje. Tenemos niños desde 8 meses, ¿no es cierto?, a 80 años. O sea, tenemos personas mayores también en casos de miplejía. Sabemos que la discapacidad no solo se nace, sino también se la adquiere, ¿verdad? En un caso de ACV, en un caso de accidentes, ¿sí? Así que nosotros lo que hacemos en definitiva en la quimioterapia es mejorar la calidad de vida de la persona, ¿sí? Por eso usamos el caballo. Es el único animal en el mundo que tiene el movimiento tridimensional. Por eso nosotros decimos que cabalgar es caminar sentado, ¿sí? O te imaginas una persona que nunca camina, que nunca caminó, no tiene los beneficios de la persona que camina. ¿Cuáles son los beneficios de la persona que camina? Al tener el movimiento pélvico, sus intestinos funcionan mejor, su estómago, su ritmo cardíaco cambia. Por ende, la circulación sanguínea es mejor. ¿Qué pasa con la persona que no camina? Entonces nosotros la montamos al caballo y el caballo camina por la persona. Le transmite el movimiento tridimensional, ¿no es cierto? Entonces la persona dice, estoy caminando y está recibiendo el movimiento pélvico, ¿no? El ritmo cardíaco cambia porque la persona siente que va caminando, sumado a la temperatura del caballo. El caballo llega en actividad a 39 grados. Como la temperatura es mayor a la del ser humano, produce una relajación muscular. Entonces para estas personas que están espásticas, que tienen problemas con los aductores para abrir sus piernas, que tienen muchas contracturas, les favorece este tipo de terapias. Trabajamos ya hace casi 10 años. Comenzamos un 14 de junio del 2008. El año que viene, el 14 de junio, festejamos nuestros 10 añitos. Y gracias a Dios decimos, comenzamos con 3, salimos a recorrer nuestra ciudad, salimos a recorrer las otras ciudades y nos encontramos que los padres, muchas veces, por falta de conocimiento o no, ocultan a sus chicos especiales. Lo que hemos logrado nosotros es inclusión social y socialización. Hoy los chicos los podemos llevar a distintos encuentros, a distintos paseos, a distintos lugares, y ya los padres no se cohiben, ¿sí? Los padres están más sueltos, se entregan más. Yo lo vivo en carne propia, o sea, tengo un hijo especial, ¿no? Él tiene 10 años y bueno, yo conocí todo esto a través de él, ¿no? Por eso a mí me sorprende, me admiro de las personas que trabajan con nosotros, que no tienen hijos especiales y que son todos voluntarios ahí en la Fundación. Verlos a ellos, yo los valoro más de aquellos papás que ya tienen un hijo especial, porque por supuesto lo tienen que hacer. Así que este reconocimiento a mí me alegra mucho, sí, la verdad que sí. Gracias. 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 Gracias.